Pero sigo siendo el malo, que no dejan de querer! Tú serás presidente de la ley, porque la pena y agua yo sea un maldito azul Soy tu amor y tu dilema, ya de cualquiera es novela, soy el maldito azul Que no tiene el procedimiento como el cuantito a tu pecho No hay tan grande en el mundo de mí que te levanta el exceso